El culebrón Messi podría dar un giro radical en las próximas horas. Ayer medios españoles y argentinos se hicieron eco de las declaraciones del padre y agente del delantero, quien pareció plantear la posibilidad de quedarse un año más en el Barcelona. Después de que el miércoles el padre y agente de Lionel Messi, Jorge Messi, se reuniera con la directiva del FC Barcelona durante más de 90 minutos para discutir el futuro del crack argentino, ayer jueves Jorge dejó entrever que se están barajando seriamente la posibilidad de quedarse un año más en el Camp Nou. El presidente Josep María Bartomeu no da su brazo a torcer y la única opción que deja es la de ir a los tribunales. Ante la imposibilidad de vender al jugador y los deseos de Messi por irse bien del club, parece que la decisión de quedarse está cada vez más cerca. La semana pasada Messi expresó su deseo de abandonar el Barça haciendo referencia a una cláusula en su contrato que le permitiría irse sin tener que abonar ninguna fianza al final de la temporada. No obstante, el club alega que dicha cláusula expiró hace dos meses y que debe cumplir con su contrato hasta junio de 2021, a no ser que pague la cláusula de restricción asociada al mismo, la cual se cree es de 700 millones de euros, unos 835 millones de dólares. El siguiente paso continúa siendo incierto. CGTN en español.